Hola, soy José Ignacio Centeno de Onda Chile y hoy día tuvimos el placer de estar lanzando el nuevo modelo que traemos en el mercado local, la CB650R dentro de la familia Neosport Café, acompañada también de la renovación o el cambio de año de la CB1000R, el buque insignia de esta línea de productos Neosport Café. Hola, mi nombre es Claudio Hope, encargado técnico de motos de Onda, súper emocionado porque hoy día estamos aquí para lanzar por primera vez en Chile la CB650R Neosport Café para venir a completar la gama de motos naked de la misma línea que la CB1000R. Es un legado en el fondo que recoge aspectos del pasado, ya sea por su diseño, el tipo de motor de Onda, en esa parte ya podemos decir que viene con un motor de cuatro cilindros en línea, que es algo característico de la marca Onda, que ya desde los años 70 lo vienen implementando muy fuerte y ha generado un cambio tremendo, que es clásico de la marca Onda. Así que esperamos que la disfruten y que la puedan ver pronto. Gracias.